Contraloría de Bogotá concluye segundo ciclo de audiencias públicas denominado la Alianza Consolidada con Bogotá. Cerca de 6.000 personas participaron de los 14 encuentros ciudadanos. 120 líderes sociales de Bogotá recibieron el taller denominado Fortalecimiento de las redes sociales de veedurías ciudadanas. La iniciativa, liderada por la Contraloría de Bogotá, busca preparar a la comunidad para vigilar los recursos públicos. Con éxito culminó en Engativá, el segundo ciclo de audiencias públicas denominado la Alianza Consolidada con Bogotá, encuentro ciudadanos en los que participaron aproximadamente 6.000 personas de todas las localidades de la ciudad. El Contralor Auxiliar de Bogotá, Andrés Castro Franco, agradeció a la comunidad la respuesta positiva de estas convocatorias y su compromiso con el control social. Podemos dar un parte de satisfacción, pudimos visitar por segunda vez todas las localidades, encontramos una ciudadanía mucho más organizada, mucho más interesada en tratar temas propios de cada una de sus localidades. Hoy en Engativá no fue la excepción y esperamos que con esta dinámica generemos una cultura en la cual participamos todos en el ejercicio del control. 740 derechos de petición presentaron los diferentes líderes sociales y ciudadanos de las 20 localidades de la capital que sirven como apoyo e insumo a la vigilancia fiscal que adelanta la Contraloría de Bogotá. Con estas actividades locales, se pretende establecer un diálogo directo con la ciudadanía bogotana como una forma de consolidar la Alianza Permanente para el Cuidado de lo Público, en beneficio de la calidad de vida de los capitalinos. La Contraloría de Bogotá, en coordinación con la Abeduría Distrital, la Personería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, acompañó a cerca de 120 ciudadanos al Taller Fortalecimiento de las Redes de Abeduría Ciudadanas. El evento se desarrolló en cuatro momentos. 1. Fortalecimiento de competencias comunicativas a cargo de la Contraloría de Bogotá. 2. Rendición de cuentas y acceso a la información pública para el control social a cargo de la Abeduría Distrital. 3. Derecho de petición y acción de tutela a cargo de la Personería de Bogotá. 4. Acción popular a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. El Consejo y la Red Distrital de Apoyo a las Abedurías Ciudadanas resaltó la importancia del control social. Con estos espacios ciudadanos buscamos promover la participación ciudadana, generar un espacio donde la ciudadanía sea escuchada y tenga un respaldo a través de la Contraloría de Bogotá. Lo primero es que yo creo que todos los ciudadanos en general tienen que hacer un ejercicio de enterarse más de estas oportunidades de participación mediante instancias específicas de participación en diferentes comités barriales, por UPZ o por localidades. La democracia participativa le permite a los ciudadanos y a las ciudadanas en el país y especialmente en Bogotá de que intervengan, de que participen, de que tengan injerencia en la toma de decisiones, de que su voz la escuchen en la administración. El organismo de control seguirá aliado con la ciudadanía en busca de la participación activa en el control social de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!